Cada año, la Cámara de Importadores de Autos de Grecia y Afines realiza su feria de autos y en esta ocasión decidieron hacerla de una manera diferente. Más de 100 importadores de vehículos se encuentran reunidos en un solo lugar, donde el público puede elegir por su preferido, además de contar con grandes opciones de financiamiento. Esta feria es organizada por la Cámara de Importadores de Autos de Grecia y Afines con una participación de más de 100 importadores, que hemos hecho este esfuerzo para tratar de fortalecer nuestra actividad, esta importante actividad económica del Cantón de Grecia. Estaremos desde el jueves pasado, el primero de diciembre, hasta el 11, y hasta el próximo domingo vamos a estar en esta feria, que por primera vez se hace en un solo lugar, y que estamos ubicados sobre la autopista Bernardo Soto, 100 metros norte de Fanal. Ahí vamos a estar con una gran cantidad de vehículos, tenemos condiciones de financiamiento muy, muy especiales, muy especiales en el sentido de que hay tasas muy bajas, facilidades para todo, no solamente asalariado, sino también para ingresos propios, del sector privado, del sector público, cuatro entidades financieras con condiciones muy, muy favorables como nunca antes se habían ofrecido. Una de las ideas principales de esta Cámara es posicionar esta Expo Auto, de manera que llegue a ser referencia, ya que actualmente es la más grande del país. Expo Autos Grecia 2016 se va a seguir realizando, por supuesto, el próximo año Expo Autos Grecia 2017, vamos a ir incorporando más empresas y más actividad del cantón para que se vaya consolidando, se vaya posicionando este evento como, por qué no, como Expo Pocosí, como Palmares, como otro tipo de eventos, donde tenemos la participación, no solamente de los importadores de autos, de productos como autos, sino que también vamos a exponer sobre otros temas y otros productos propios del cantón. Aquí lo que queremos es dar a conocer todo el producto que tiene Grecia, que es una gran variedad de autos, caros de calidad, porque realmente sí lo es, ya comprobado, estamos manejando mucho el tema de la calidad, estamos apostando a la calidad, y caros versión americana, que cumplen con estándares de calidad muchísimo, más elevado que cualquier otro carro que se trae a este país, inclusive nuevo. Los vehículos que importan los afiliados a esta cámara deben de cumplir con estándares muy altos de calidad, incluso más elevados que algunos autos nuevos. La entrada a esta feria tiene un valor de mil colones, que serán donados en su totalidad a las víctimas del huracán Otto en la zona norte de nuestro país. Gracias. 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 Gracias.